Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar, os voy a dar mi opinión y sobre todo vamos a intentar comprobar si han sido realmente significativos, si se notan o no los cambios de balance que introdujo hace unos días Supercell, ya hablábamos de todos ellos en el sneak peek, así en resumidas cuentas han bufeado la torre bombardera, y también un poquito las trampas de salto, esto en lugar de seguir la dinámica natural de Clash of Clans, a menudo lo que hace es cuando hay una tropa que está demasiado fuerte, lo que hace es nerfearla, baja las estadísticas y ya está, sin embargo en esta ocasión ha optado por en lugar de nerfear la propia tropa, pues bufear un poquito algunas de las defensas y trampas que son su némesis, no su enemigo natural, como pueden ser para los montapuercos, la torre bombardera o la trampa de salto, quiero daros mi opinión porque aquí he visto también que con esos cambios de balance hubo algunas críticas respecto a, vale, en el meta actual que ataques están muy muy fuertes, los mineros y los montapuercos y el ataque de yetis, y sin embargo Supercell decide nerfear el ataque híbrido, aquel que requiere un poquito más de estrategia, mientras que el ataque de spam de los yetis, que sigue bastante fuerte, no han tocado nada en absoluto, así que también trataremos un poquito todo eso, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar, no sin antes recordaros gente que tenéis el discord del canal aquí en la descripción, porque en breve se empezarán nuevamente las guerras de patrocinadores contra suscriptores, hay un montón de contenido, recordad entrar al discord del canal que os dejo en la descripción y verificaos para poder ver todos los enlaces, o sea todos los canales que hay en el mismo, bueno, qué opinión creo que merecen estos cambios, bueno, más que estos cambios si realmente se ha notado, yo diría que sí, pero no significativamente, actualmente el ataque de mineros y montapuercos, y es lo que hemos venido a ver, vamos a ver buenas repeticiones, porque además estamos en la Clan Warlake, así que seguramente os pueden servir de inspiración, y para todas aquellas personas que dudabais si se han notado o no, no ha sido un cambio drástico, los mineros y los montapuercos siguen reventando, eso sí, siempre y cuando los ataques se ejecuten con un buen plan, cuando la lectura del diseño sea la adecuada, fijaos que además es verdad que siguen planeando, pero ya no he visto plenos tan tan sobrados, a ver, llevamos poco tiempo, solo una primera guerra de la Clan Warlake, aquí estamos con nuestros chicos de Team Queso, que han ganado la primera bastante sobradamente, pero a lo que voy es que quizás todavía ha pasado poco tiempo, pero al menos en estos primeros días, las sensaciones son de que el ejército se puede seguir utilizando, eso sí, está aún más ajustadito de lo que antes era, por lo tanto, creo que el cambio ha sido beneficioso, porque bueno, pues favorece un poco más la estrategia, ahora bien, lo que os decía antes, me parece guay que Supercell decida controlar los ataques híbridos que están muy fuertes, como por ejemplo este mixto, pero ¿qué ocurre con los ataques de Yetis? ¿qué ocurre con los ataques de spam? Y aquí ojo, porque me gustaría también ser totalmente sincero y que una cosa quedase en claro, que luego mucha gente en los comentarios me dice, oye Zoloco, es que por tu culpa han nerfeado una tropa, que a mí me gustaba, Supercell no me hace caso a mí a la hora de decidir si bufear o nerfear una tropa, eso creedme, y además esta es una opinión personal, o sea, podéis tener otra diferente, sí que me gusta ver ataques de Yetis, pero a lo que voy es que en lugar de nerfear exclusivamente los ataques híbridos, que al fin y de cuentas son los ataques que cuando vemos el competitivo más son entretenidos, también podía nerfear un poco quizás tropas tan fuertes como los Yetis, esto no significa que a la gente que no tenga tanta habilidad, porque ¿qué ocurre con aquellas personas que no juegan en el competitivo? ¿por qué nos van a quitar los ataques más sencillos? Esto no tiene por qué ser así, de hecho, bueno, pues si puedes bajar una tropa que hace un ataque de spam, sin embargo puedes hacer que haya otra tropa para todas esas personas que, bueno, pues que no tienen tanta habilidad, y de todos modos, yo siempre os digo muchachos, que de todo se aprende, es decir, que los ejércitos como el mixto, que quizás en principio pueden parecer difíciles, probadlos porque no es en absoluto un ejército muy muy complicado, a lo que voy es que yo, por ejemplo, en lo personal a los Yetis sí que les daría un pequeño nerf, utilizaría, no sé, he visto algunas sugerencias en internet, como por ejemplo, o sea, quitar un poquito el número de mini Yetis que generan, pero repito, es una opinión y esto no significa que vayan a nerfar los Yetis, y imagino que muchos que os gusta esta tropa digáis, no quiero este cambio, perfecto, es una opinión como otra cualquiera. Bueno, a lo que vamos, el ejército, mirad cómo queda cada vez más apurado, sí, estos son tres estrellas, tiene la reina, la vida de la luchadora, pero en cuanto a tropa se refiere, en cuanto a número de mineros y montapuercos, no quedan tan tan holgados, por suerte sigue estando bastante bien, también creo que a lo largo de este año 2020, y es una idea que llevo defendiendo pues varios meses, creo que veremos más cambios de balance en un futuro con total seguridad, no creo que Supercell durante todo 2020 haga que los ataques aéreos estén tan bajitos, ahora bien, también se pueden llegar a ver ataques y plenos por aire, hemos traído bastantes en el canal y seguramente traiga más vídeos al respecto, porque el ataque de la Lume, por ejemplo, no ha desaparecido, se sigue viendo, pero es verdad que es más complicado. Mirad, por ejemplo, este ataque que diferencia respecto a los anteriores, con Yetis y Boleros, ejército estándar, aún así, creo que hay que destacar algo también que merece la atención, no porque un ejército sea de spam, la estrategia es menos interesante que un ataque híbrido, ¿a qué voy? A que el ataque de spam sí es cierto que requiere menos habilidad técnica, pero lo que se refiere a la lectura, a la interpretación del diseño, ahí es donde realmente creo que sí se ve un gran salto entre jugadores, que, bueno, pues directamente cogen y dicen, nada, vamos a soltar todo hacia adelante, soltamos las tropas de golpe y que esto sea pleno, no ni de lejos, de hecho, por eso creo que este ejército está muy fuerte, pero requiere de una buena lectura, hay que saber por dónde introducir las tropas, fijaos qué bonita limpieza ha hecho en este caso Tomás, con ese Wardenwall, con esa caminata del centinela, cómo ha hecho que convergieran todas las tropas, las que salían del cuartel de asedio, junto a los Yetis que iban hacia el centro, o sea que el ataque estaba muy bien pensado, aunque obviamente, bueno, pues luego una vez que sueltas casi todas las tropas, simplemente te tienes que preocupar, no sé, de soltar la habilidad de la luchadora en el momento correcto, o de alguna rabia allí donde se requiera. Nuevamente, tres estrellas sobradas, y ante esto también quería comentaros algo que he leído en Twitter, y que en cierto sentido no deja de ser verdad. Supercell, el año pasado, en 2019, antes del Mundial, nerfeó exclusivamente los montapuercos, porque era un ataque que veía demasiado P. Curiosamente, el montapuercos es una tropa de las más genuinas, no de las más características de la empresa, tanto es así que bueno, que en Clash Royale también la introdujeron, como es lógico, pero en esta ocasión, en lugar de nerfear tropas, en este 2020, han bufeado, curiosamente, las defensas que más daño hacen al montapuerco, cuando el ataque mixto es mineros y montapuercos. De hecho, por eso os estoy mostrando esta repetición, este atacazo de Cuevas, donde va con mineros exclusivamente, sin necesidad de llevar montapuercos. A lo que voy es, joe, me parece llamativo, que Supercell haya, o sea, como que siempre, tiene como una espinita con los montapuercos, en lugar de, no sé, nerfear los mineros, que bueno, hace años los nerfearon, ya estuvieron muchísimo tiempo fuera del meta, pero no sé, me parece curioso, ¿no? Es simplemente esa opinión. Vamos a ver el ataque, porque a veces es mejor atacar con esos mineros que exclusivamente con el mixto. En esta ocasión, la estrategia va a ser muy similar, con nuestra caminata de la reina, eliminamos el ayuntamiento, y una vez hecho esto, la limpieza debe encargarse, bueno, de crear el funnel, ¿no? La reina por abajo, el rey por arriba, la luchadora también en la zona superior de las 12, para eliminar todas esas defensas que alternan entre torre de magos y torre de arqueras, y que los mineros vayan bajo tierra yendo hacia las torres inferno. Esta base, curiosamente, bueno, quizás salga muchos de vosotros, diga, pues a mí me parece un diseño normal, es una base bastante común, creo que, bueno, en las Clan Warleague hay mucha gente, muchos clanes, que repiten bases, que quizás no sean tan de dominio público, porque no están en YouTube, pero que sí que son bases que se manejan del competitivo, o que, bueno, pues lo que hacen muchos clanes es, cuando no tienen diseñadores propios, van a diferentes torneos, como puede ser Elite Warriors, United, etc., y ven las bases que llevan ahí los campeones, los clanes que van pasando de ronda, y cogen esos diseños y los adaptan para las Clan Warleague. Me parece una idea bastante interesante, y sobre todo para todos aquellos clanes que no estéis tan involucrados en el competitivo, creo que es una opción muy, muy viable. Eso sí, siempre que copiéis una base, eso sí, editarla y al menos cambiarle alguna cosa, como los Teslas o las trampas. Otro diseño, nuevamente, bastante típico, con las tres Torres Inferno en el medio, vamos a finalizar el vídeo con esta base, porque además creo que es un diseño que os puede llegar a salir bastante de manera recurrente, ¿no?, en Clan Warleague. Drain Arquera, Queen Wall por la zona de arriba, y haremos la limpieza del otro lateral, de 3 a 6, con el Cuartel de Asedio. Mineros, Montapuercos, que a pesar del nerfeo, siguen estando fuertes. Yo espero que los dejen así. Creo que están fuertes, pero no les veo, o sea, sí que son un ejército tan, o sea, que está muy OP. No me gustaría que Supercell se los cargase, porque creo que es un ataque interesante. Lo que yo defiendo es que hagan que los otros ataques estén más OP. ¿A qué me refiero? A que en lugar de bajar un ejército, suban el resto, y así se cree esa, bueno, pues esa mayor variedad de estrategias en el competitivo, porque actualmente, excepto algún Laloon o algún ataque de dragones más aislado, casi todos son Yetis y casi todos son Montapuercos. Bueno, fijaos que también se le ha eliminado, se le ha muerto a la reina antes de tiempo, tiró la habilidad un segundo tarde, así que la reina no ha podido completar el funnel por arriba, pero inteligentemente, bueno, los mineros y los Montas los ha tirado un poquito más hacia abajo para que vayan hacia el centro, el rey eliminando toda la zona de fuera, el exterior, Montapuercos, la luchadora, que todavía conserva la habilidad, y esto van a ser tres estrellas, a una base que quizás se nos pueda resistir, si atacamos, digamos, desde otra forma, si en lugar de atacar de manera casi horizontal, atacásemos por el otro lado, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, fijaos que los pasillos, los Montapuercos y los mineros, lo que han hecho ha sido como bajar los pasillos de la aldea, si hubiéramos atacado en el sentido contrario, quizás nos hubiéramos atascado, porque de hecho esta base está pensada para ello. Aún así, las estrellas salen solas gente, espero que os sirvan de inspiración todos estos plenitos, y bueno, pues seguid usando los mineros y los Montapuercos, que siguen bastante OP en el meta actual. Un saludo enorme a todos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más, Clash of Clans. 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 Gracias por ver el video.